¿Sabes lo que me pasa a mí con esto? Yo lo voy a confesar, yo lo voy a confesar. Y Carlitos vos me vas a entender. Y vos quizá también, y vos también. No sé. Yo te puedo... Y la gente me va a entender ahí del otro lado. Yo quiero que con una mano en el corazón me diga lo siguiente. Yo después te voy a responder lo mío. ¿Leíste toda la causa? ¿Yo? Sí. ¿Por qué tengo que leer toda la causa? Listo. Carlitos, ¿leíste toda la causa? No. Ale, ¿leíste toda la causa? No, toda la causa no. Yo la empecé a leer. ¿Sabes lo que...? No tengo tiempo. Empecé a leer la causa. Hay cinco toneladas de expedientes. Perdón, perdón. Te pregunto, yo te pregunto. Un periodista tiene que preguntar, y un entrevistado tiene que opinar, a partir de la lectura de una causa, de una prueba. Entonces yo, yo no me animo ni a defender ni a acusar absolutamente a nadie. ¿Sabes por qué? Porque, se lo digo a usted que estoy del otro lado, estoy leyendo la causa. ¿Sabes cuánto tardo en leer esa causa? ¿Sabes cuánto tardás en leer esa causa? Por eso te pregunto, y vos me respondés, ¿y por qué tengo que leer la causa? Porque no soy parte de la causa. Pero uno no puede opinar. Y yo no opiné de la causa. Si no es parte de la causa. A ver. Uno no puede decir, es culpable, es inocente. Gonzalo, ¿yo dije que es culpable, es inocente? Perdón. No. Sí, está diciendo que no pudo demostrar el abogado. Que no puede. Que no puede. Que no puede. Demostrar el abogado. Pero aparte... Que no puede, porque eso es lo que tiene que hacer, intentar rebatir las pruebas. Ese es el trabajo del abogado. Exactamente, pero para indicar eso, uno tiene que saber si puede o no revocar o intentar defender a la acusada en este caso. Mientras tanto, digo, tenemos que ser, te lo digo con una mano en el corazón, responsable de lo que decimos, porque yo no me animo a, a través de una nota de un diario, de una opinión de un periodista, de lo que me comentan off the record, de lo que dice la oposición, de lo que dice el oficialismo, dar una opinión tajante, no me animo, y me hago responsable, no me animo, porque no leí toda la causa. ¿Y sabés lo compleja que es esta causa? Tengo ninguna duda, pero lo que te... Es lo que te contra compleja.